Hoy quiero confesar que estoy... Harto Estoy harto de que me preguntéis siempre en Ask, en Twitter y en todos lados que cómo salí del armario, cómo se lo tomaron mis padres, cómo me fue, etcétera, etcétera Así que para no tener que volver a escribir el tochaco cada vez que me lo preguntan voy a hacer un vídeo y así lo pondré cada vez que me lo preguntéis y punto Hola reinonas, dentro intro Los niños de hoy sois muy precoces pero yo hasta los 14-15 años no empecé a darme cuenta de que me gustaban los hombres Claro, yo me había criado en un ambiente completamente de canis, es decir, vivía en un barrio canis estaba en un instituto canis, en una ciudad canis, entonces no sabía que existía vida más allá de los canis De hecho, creo que el primer gay que conocí fue sobre los 13 años, fue por internet y me pareció algo absolutamente rarísimo y en plan, ¿cómo va a ser gay? Eso es imposible, no existe Y a los 15 años conocí a uno por primera vez en persona, pero ya estaba un poco más habituado a la verdad Gracias a internet, la verdad es que sin internet no me habría dado cuenta porque hubiera sido encerrado en ese ambiente tan cani de lo mismo de siempre y ser todo tan raro Algo era raro y era completamente sacado de... no sé qué estoy diciendo Es lo que tiene no tener guión Yo me empecé a dar cuenta sobre los 14-15 años de que me atraían sexualmente los hombres Pero claro, en ese momento era algo como Dios, cómo voy a ser gay, eso es imposible Soy tremendamente raro, nadie más es gay en el mundo más que yo Y de cualquier forma solo era una atracción sexual Yo no me imaginaba saliendo con ningún tío Ni dándole un besito, ni yendo de la mano juntos Era como... Sí, parece que este vídeo también incluye como me di cuenta de que era gay A tope Con 15 años cambié de ambientes, cambié de gente con la que salir Y descubrí que no era algo tan raro y que había más gente a la que también le traía la gente de su mismo sexo Con eso lo descubrí, me di cuenta de que no era algo malo La gente lo llevaba como una naturalidad que era asombrosa para mí Era como, wow, qué fuerte y no le da vergüenza ni nada Así que tras pensármelo un poco y visto lo visto que seguían atrayéndome los hombres Sobre los 15 o 16 años cogí con mis dos cojones y dije Soy bisexual Cabe destacar que yo hasta el momento solo había tenido novias Y las seguí teniendo Yo creía que me gustaban las mujeres, yo estaba segurísimo de que me gustaban las mujeres Pero al final resulta que no ¿Qué le vamos a hacer? Que tampoco me cierro Soy gay pero me atrae lo que me atrae en cada momento y punto No entiendo por qué tiene que haber una clasificación cerrada y única Yo creo que nadie es tan hetero como dice ni nadie es tan gay como dice Todos nacemos bisexuales, ¿qué coño? La cosa es que llegó el momento en el que dije Ya está, Daniel Tienes que besarte con un tío Para demostrarte a ti mismo que no te da asco Que es algo más que una atracción física Y lo hice y no me pareció tan diferente de besarme con una mujer Así que, bueno Estaba ahí Y ya con 17 años más mayorcito Solo había tenido novias hasta ese momento Y un día No sé Me eché novio No sé cómo fue exactamente Ni cómo, no sé qué Pero me pidió salir Y dije Pues venga Total ¿Qué voy a perder? Y no veas si no perdí nada que duré con él casi un año y medio Ahora os estoy contando mi vida sentimental entera Da igual Muy resumida Porque tiene tela Ahora os lo estoy contando El caso es que después de todo eso Pues ya dije Pues mira Soy gay ¿Qué le vamos a hacer? Me he echado un novio Está ahí Y pretendo seguir con él Porque estoy bien Porque me siento a gusto Pues Soy gay ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco tenía mucha intención de volver a salir como una tía No porque me molesten Ni porque no me resulten atractivas Si no, no sé No sé No hay color en la comparación ¿Entendéis? Bueno, vamos al tema Que cómo salir del armario Como yo cambié de amistad De sobre los 15 años Y ayer eran todos tan liberales Y era tan normal todo eso Pues dije Pues soy bisexual Me atraen los tíos ¿Pasa algo? No, no pasa nada Es lo normal por aquí en realidad Ah bueno Pues entonces nada Pues ya está Con mis amigos fue muy sencillo Porque claro Yo empecé de cero en plan Hola soy Dani Soy bisexual Luego paso a soy Dani Soy gay Pero bueno Que no me presento así Es una idea de olla mía Y con mis padres pues fue un poco más adelante Fue a los 17 años Yo ya teniendo novio Y dije Pues tengo novio Pues entonces es una cosa que deberían saber mis padres Para que No se sigan creyendo No sé Lo que no es Y cogí a mi madre un día Y le dije Mamá Soy gay ¿Vale? Se quedó un poco como en shock En plan Y bueno Me dijo que no Que eran mis padres Que me querían Que me apoyaban Etcétera Y salir con niñas Para que me acabasen gustando Y yo en plan No mamá no No eh no No Va a ser que no Lo siguió pensando durante bastante tiempo De hecho Me seguí diciendo Tú lo que tienes que hacer ahora Es salir con niñas Para que te des cuenta De que es lo que de verdad te gusta Mamá ¿Sabré yo lo que me gusta? Lo sabré yo Y bueno Mi madre se lo dijo a mi padre Que también entró un poco en shock Estuvo unas cuantas semanas como Y bueno Fue una etapa un poquito más difícil La relación se quedó un poquito ¿Me entendéis? O sea Mis oromatopeyas son Son muy descriptivas Tenéis que entenderlo todo con ellas Vamos Que fue un pequeño distanciamiento Que yo no era lo que creía que eran Pero bueno A día de hoy Lo llevan estupendamente No se quejan de nada Bueno Sí De veces cuando se quejan De que haga apología O no sé qué cosa O que lo vaya diciendo tan claramente Pero es que es lo que soy Y me da igual Si la gente lo sabe Es que La gente lo sabe Tampoco hace falta que se sepa mucho Porque se me nota Opino Tú me ves caminando por la calle Con una camiseta de Lady Gaga Y dices Ya está Pobrecito que ha salido maricón Pero bueno Al tema Que ya está Yo nunca he tenido serios problemas Por eso de salir del armario Por eso de ser gay Nunca me ha pasado nada Es que No sé Sé que algunos lo tendréis más difícil Pero yo desde aquí os apoyo De verdad A que salgáis del armario Que se lo digáis a vuestros padres Si estáis seguros de verdad A que se lo digáis a vuestros amigos Que si son vuestros amigos Y os quieren de verdad Lo van a entender Lo tienen que entender Y si no lo entienden Es que no No os merecen Os merecéis tener unas amistades mejores Que os entiendan Algunos tendréis más problemas que otros Pero Es lo que hay que hacer Cada uno nace como nace I was born this way baby Y ya está Bueno y ahora llega un momento Muy estupendo Muy especial Que es el momento en el que yo cojo el ordenador Y empiezo a leer vuestros emails Para encontrar pareja En esta sección que Algunos recordaréis que tengo Que es para buscar novio O novia Si eres lesbiana Los emails y direcciones Los voy a poner aquí abajo En la descripción En la descripción Vale O sea En la descripción Y con el nombre de la persona que he dicho Pues viene el correo Y yo desarrollo Donde podéis contactar con él Y no voy a poner más fotos El motivo de esto es muy simple Luego algunos me pedís Que borre las fotos Otros me pedís Que cambie el correo Porque se ha equivocado El 20 y no sé cuánto Y si lo pongo en el vídeo Todo esto Pues ya no se puede borrar Porque lo que no voy a hacer Es borrar el vídeo Y volverlo a subir Así que lo pongo todo en la descripción Y así lo puedo evitar Cada vez que me dé la gana Más fácil Empezamos Empezamos Matthew de 15 años Soy una persona sincera Que dice las cosas claras Cariñoso Empático Puedes contar conmigo En cualquier momento Y nunca te dejo de lado Le gusta la música Hip hop Dance El dibujo La moda Y es un friki de la informática Y busca amistad Y abajo dejo su Twitter Siguiente Iruka De 16 años Descripción Es bastante friki Madura cuando tiene que serlo Y una flipada de mente Cuando se sale Sincera Respetuosa Cabezota Al principio tímida Pero luego se le pasa Físicamente es morena Ojos marrones Pero largo y rizado Mide unos 65 Atlética Pero tirando a femenina Le gusta el deporte La natación El water polo El roller El básquet La música Todo menos requetón Le va más el rock El rap El riki Algo de metal Y toca la guitarra Y el piano Busca una chica para amistad O lo que surja Preferiblemente de Andalucía Ceuta O lugares próximos al sur Y abajo dejo Sus email Y su 20 Siguiente Patri De 16 años Una chica un poco confusa Pero decidida Respecto a la música Le encanta el rap Pero ante todo el metal Le gusta la literatura Las películas de terror Y de acción Aunque odia las romanticonas Pero sobre todo las de comedia Se considera pansexual Pero cree que es más bisexual Y busca de momento las dos cosas Y os dejo su facebook El siguiente jugante De 19 años Es de Cataluña Y es un chico Se considera del montón Ni muy alto Ni bajo Ni gordo Ni flaco Le gusta el manga El anime Los videojuegos Los libros Y siempre va a ser los mangas De Barcelona Le gusta el baloncesto Nadar En bici La música Su mayor vicio Siempre está escuchando Busca amistad Y lo que surja Y como contacto Deja su email Y la última por hoy Se llama Manuela Y la mayoría la llaman Manu O Ne Tiene 17 años Y es de Córdoba Es de estatura normal 1,66 Morena Pero castaño y oscuro Algo corto Ojos marrones Y con gafas Ni delgada Ni gordita Normal Su estilo de vestir Es cambiante Según el día Es entretenida Y algo loca Le gusta todo tipo de música Las series tipo Bones y Castle Leer manga y ver anime No se considera otaku Pero tiene amigos que lo son Le encanta ver películas Su cuarto lo tiene lleno de libros Y dibujos Son de sus aficiones Que más ocupan su tiempo Y busca amistad A ser posible de su zona Y si surge algo Pues una novia Deja su email y su twitter Y ya está Que al final me quedan los vídeos Larguísimos Así que me despido rápido Ya sabéis Podéis entrar en mi canal Y suscribiros Que subo vídeos muy bonitos Y muy chulos Podéis seguirme en twitter Podéis darle me gusta al vídeo Y comentar cosas bonitas Podéis dejar De que hable rápido Por favor Daniel Para Y hasta la semana que viene Adiós Reino Nás valor y suerte Adiós Reino